Los ciudadanos que todavía están con una venda pensando que se puede hacer algo, deberán entonces a partir del 5 de enero determinar qué es lo que se va a hacer. Nosotros siempre hemos sido, desde hace muchos años, desde la declaración de la desobediencia civil emplazada ante mí, hemos sido muy concretos en decir que aquí no se pueden ir a salidas electorales con un país secuestrado en todas sus instituciones. Y es lo que ha venido pasando. Lamentablemente la coordinadora democrática se encargó en ese tiempo, no había suficiente fuerza para poder impulsar este movimiento, porque la gente todavía tenía de todo y pensaban que las cosas no iban a llegar a lo que llegaron. Pero la realidad es que la misma coordinadora democrática, que son los mismos que la dirigen hoy en día, Henry Ayub, Teodoro Pecos, por el otro lado José Vicente Rangel, todas esas personas son las mismas que en el 2004 con la declaración de desobediencia civil en Plaza Altamira, que todos recuerdan, se nos tildó de radicales, se nos tildó de poco patriotas, se nos bloqueó. No había medio de comunicación que permitiera que habláramos del artículo 350 como salida ante un país secuestrado. Y el único canal, y lo he dicho muchas veces, que planteaba y que decía las cosas sin pelos en la lengua, era Radio Caracas Televisión y terminó cerrado, porque no se arrodilló, no se arrodilló a las exigencias de un régimen perverso como es el que tenemos. Entonces, si a estas alturas del partido la gente no termina de darse cuenta que todo esto ha sido y se ha mantenido, porque todos, absolutamente todos, han contribuido para que esto se mantenga en contra de la sociedad venezolana, para poder mantenerla doblegada, bueno, no sé qué más tenemos que ver. Y con respecto al señor Enrique Capriles, como él sabe lo que yo pienso de él, yo siempre lo dije, Enrique Capriles fue la pieza creada por este régimen. A lo mejor no en el principio, pero en algún momento. Él es fiel creyente de la ideología socialista chavista. Él considera que el poder popular es necesario. Él considera que los estados comunales son necesarios. El gobierno del estado Miranda al principio tenía problemas con respecto al presupuesto y dejó de tenerlo cuando el estado Miranda se convirtió en piloto bajo su gobernación. Y es uno de los estados que tiene más comunas registradas legalmente. Usted puede irse de viajecito con Enrique a cualquier parte y usted ve cómo entregan fondos a las comunas. Es el mismo, les pasa el cheque, les dice, oye, esto es para el estado comunal y esto es para el consejo comunal y esto. Y están los letreros, como una o nada. ¿Quiere el gobernador? Entonces, ahora sale diciendo unas declaraciones lo siguiente. O sea, de paso, de haberse mantenido las guarimbas de esa salida propiciada por López, nosotros no hubiésemos obtenido el triunfo del 6 de diciembre. Nosotros no obtuvimos ningún triunfo. ¿Cuál triunfo obtuvimos? El pueblo salió y votó y es un triunfo del pueblo. Pero en realidad obtuvimos algún triunfo. No, porque miren lo que nos hicieron hoy o lo que nos han venido haciendo durante todos estos años. Pero que él salga diciendo de haberse mantenido las guarimbas, o sea que, vamos a leer el mensaje, vamos a leer el mensaje, el señor está en contra de la sociedad venezolana y en contra de las guarimbas y en contra de que salgamos de este régimen, porque de otra manera, o sea, está en contra de salir a la calle. En pocas palabras, de haberse mantenido las guarimbas y las protestas en la calle. O sea, este señor no cree en la protesta de calle, bajo ningún concepto. No cree en la protesta de calle. Y mi pregunta para él es la siguiente. Los que están presos, la mayoría de los que están presos salieron a apoyar a la mesa de la unidad y apoyar un cambio de gobierno y están presos y olvidados. Ustedes no ven que ninguno de la mesa de la unidad va a abogar por ninguno de los presos políticos. Porque ellos consideran que todos los guarimberos son enemigos. Lo dijo Ayub también. Lo dijo Ayub también. Ayub decía dentro de la mesa de la unidad que por él se podían pudrir en la cárcel. Ah, pero todo el mundo lo quiere presidente de la Asamblea Nacional, de una Asamblea Nacional que hoy acaba de fallecer. De paso, bueno, que le den la presidencia a la Asamblea Nacional. Total, no ha hecho nada en dos años. Porque no ha asistido a la Asamblea Nacional, pues tampoco hará ahora nada con una Asamblea Nacional totalmente aniquilada el día de hoy. Esto es un golpe de Estado. Como quiera que lo veamos, lo de hoy es un golpe de Estado. Hace rato salió uno de los usuarios de Venezuela diciendo tranquilo, no se preocupen, los militares van a hacer cumplir la norma constitucional y no van a dejar que el lunes. Bueno, ya va. Y es que los militares no sabían que Maduro iba a salir a decir esto hoy porque los venezolanos de a pie ya lo sabíamos antes de que hablara. Y entonces ahí iban a esperar el lunes. Ok, voy a volver a hacer lo mismo. ¿Dónde están mis colegas de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea que no han sacado los avioncitos? Si por ahí me está escuchando USA, Venezuela. ¿Dónde están los militares de este país que no están sacando el avioncito? Y están poniendo orden. Porque, señores, nos acaban de dar un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado a la democracia y a la República de Venezuela. Entonces, ¿dónde están los que iban a salir el lunes a exigir que Maduro cumpliera con la Constitución? ¿Pueden salir hoy, por favor? ¿Y pueden adelantar los planes? Porque hoy tenemos un golpe de Estado. Ya consolidado el golpe de Estado comenzó con la destitución de los ministros, la Constitución del Parlamento Comunal y con las declaraciones del señor Nicolás Maduro el día de hoy y además con el documento que se lo voy a leer tal cual. Constitución del Parlamento Comunal se aprobará el 4 de enero. Esto es lo que hay. El documento final sobre la Constitución y el funcionamiento del Parlamento Nacional Comunal se instaurará el próximo 4 de enero, como les dije, en el Cuartel de la Montaña. O sea, que ya está listo. Constitución del Parlamento Comunal. Y en esa Constitución se va a debatir el documento que le dará constitucionalidad a el Parlamento Comunal el 4 de enero, Cuartel de la Montaña. A ver, le voy a hacer un llamado a los militares supuestos institucionalistas de este país. Adelanten sus planes. Adelanten sus planes y pongan orden. Y no solamente adelanten sus planes. Pónganse los pantalones y las botas y amárrense la correa. Y no sean tan cobardes. Porque su deber como militares es defender a la sociedad venezolana. A los 30 millones de venezolanos que estamos siendo pisoteados y en un total y absoluto golpe de Estado el día de hoy. Y también se lo deben al 1.25% que ha sido exterminado durante estos 16 años. Más de 330.000 venezolanos. Así que si les queda un poco de dignidad, ya saben las que se tienen que agarrar y salgan a defender y hacer cumplir la Constitución. Vamos a ver si lo hacen esta noche. No, hombre. No, hombre. Este, lo que...